¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a la Ruta del Fútbol, estamos con Jerónimo Rena, los saludamos, buenas tardes. ¿Cómo andan, Luis? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias a Dios. Después de un fin de semana largo con fútbol en forma parcial, porque hemos tenido fútbol en forma parcial, así que con resultados importantes, con el gran triunfo de Racing de Teodilina por dos tantos contra cero ante Sporman carmelense, donde ha habido muchas polémicas, muchas polémicas. Y el triunfo sin atenuantes de ayer por la tarde de Ciudad Nueva ante Centenario, que lo pone al equipo Carasucia, digamos que decíamos ayer, dando vuelta a la página, cambiando el chip y mostrando ratos de muy buen fútbol. Muy bien. De muy buen fútbol. Bueno, es lo que decía Rotella la semana pasada cuando decíamos que era cambiar la cabeza y empezar a jugar a lo que venían jugando. Exactamente, que por algo los trajo hasta donde están, ¿no? Estaban, exactamente. Estaban en la zona de campeonato, ustedes. Correcto. Así que, bueno, hoy se perfilan, si bien falta mucho, pero en la primera posición el equipo de Sporman de Villa Cañás y el equipo de Rafael Rotella, hablamos de Ciudad Nueva, se ubica en el segundo lugar de esta zona. Junto a Central Argentino. No, esa es en la otra zona. En la otra zona, exactamente, donde Belgrano de Santi Espíritu le ganó a Central Argentino, se quedó con el invicto de Central Argentino de muchos partidos, de muchos partidos. Y también el empate en el Clásico de la Ciudad de Rufino, por lo tanto, a ver, ha dejado mucha tela para cortar y lo que falta todavía. Exacto. Como así también lo que sucedió en el Pablo Pisurno con el triunfo del equipo de Sporman de Villa Cañás ante Náutico. Náutico Mencoy, que en esta zona re-repechazo, la fase final, ha arrancado mal. Sí, porque tuvo un empate y una derrota. Y una derrota, exactamente. No pudo volver a tener el nivel, o sea, en estos partidos, del que venía trayendo también, era el otro equipo casi invicto, prácticamente invicto de la zona re-repechazo. Y ayer, la vuelta al gol en la Liga Benadense de Fútbol, de un apellido histórico, con 32 años, ayer se convirtió en el goleador del partido, Jonathan Zapata. Jonathan Zapata volviendo a ser titular en Ciudad Nueva y convirtiendo los dos goles. Goles, dije, tenemos para compartir los goles de este fin de semana, que comenzó allá por el día viernes, con, como decíamos, el triunfo de Sporman de Villa Cañás. Continuó el domingo con el triunfo de Racing de Teodilina y culmina con el triunfo de ayer de Ciudad Nueva sobre Centenario. A ver, hemos visto realmente lindos goles. Realmente lindos goles. Bueno, Jero, ya lo dijimos, que por razones familiares no has estado este fin de semana. ¿No has visto los goles? No, los vamos a ver. ¿Los vas a ver ahora? Oí, los resultados, escuché algunos comentarios sobre el partido de Teodilina y... De Racing, de Teodilina. De Racing y de Sporman. Un partido con muchas ponémicas, que bueno, después si podemos lo vamos a ver. Pero no vi los goles. Sorpréndanme. Lo voy a sorprender, lo vamos a sorprender, lo vamos a sorprender. Así que vamos a ir presentando los goles de la fecha. Todo comenzaba con este penal. De Frankelli. Que ponía el 1 a 0. Otra vez Frankelli. Otra vez Frankelli. Ahora jugando como mediocampista. Facundo Frankelli. Y ese sí que era un 5 a tapón. Ah, sí, pero jugó de 4, sí. Jugó de 4, jugó de 8, jugó de 5. Creo que menos al arco, después jugó por todos lados. Y no se lo ofrecieron todavía. No se lo ofrecieron. Es como en Supero, no se lo ofrecieron. Más o menos, más o menos. Facundo Frankelli ponía el 1 a 0. Y ahora el juvenil carro, fíjate, dos cabezazos en el área, prácticamente, sinónimo de gol. El centro que venía del Colo Carini. La bajaba allí Gorocito, fíjate. Ahora está durmiendo. Es macaño, quiero decir. Y aparecía el número 9. Que reemplaza a Avellón, quien volvió a Colonial de Ferre para disputar el torneo regional amateur. Exacto. Tres jugadores perdió Racing. Lo perdió Avellón, lo perdió a Díaz y a su arquero. Sí, bueno. Si bien el objetivo ya estaba conseguido. Ya estaba cumplido, exacto. Ya me faltaba esta final. Exactamente. El partido de ida. Me sorprende la quietud de la defensa de Spurman. Bueno, fue, creo que, el comentario de todo el fin de semana. No solamente de propios, sino también de extraños. Realmente no era lo que nos tenía acostumbrado. Y ahí, fíjese, el primero de Jonathan Zapata, gol de goleador. Sí, rebote. Bueno, un tiro libre, arrasante. Le pega al negro. La pietra no la puede retener. Fue Diego Taqueño. Y allí aparecía Jonathan Zapata para poner el primero para Ciudad Nueva. le dijimos cuando charlábamos con él, que fue la figura del partido, decíamos que fue gol de goleador, gol de nueve, gol de experiencia. Sí, pero aparte de eso, fíjate que viene corriendo de atrás como una trombe y le gana en velocidad al... Fíjate, ahí le queda otra vez a Zapata, mirá. ¡Media vuelta! Uy, ese es un golazo. Es un golazo. Ese es un golazo. Primero la pelota que está pataqueño, la primera. Le pegó Rinaldo de zurda. Y ahí viene. Y ahí la quiso, como decía, un golazo. Con una marca del cima. O sea, ese es más gol de Zapata. El anterior fue de goleador. Pero fíjate la media vuelta. No, pero aparte de eso, dos a la marca. No le quedaba otra, ¿eh? No, no le quedaba otra. Muy bueno el remate de Jonathan Rinaldo, que después tiró un tiro libre, perdón, un córner olímpico, como lo tiró Messi el otro día. Pero se lo sacó taqueño. Cuando salía le digo, decime la verdad, ¿la tiraste olímpico? ¿Qué te parece? Sí, seguro. ¿Qué te parece? Seguro. Le dijo el pícaro Rinaldo. Pero allí Jonathan Zapata ponía el dos a cero. Y ahora vamos a ver este gol. De Celso Zacarías. Esto se jugó el viernes. Ahí tiró libre para Sporman. En la jugada previa, unos minutos antes, había habido un penal que atajó el arquero de Sporman. ¡Uy, qué golpe golazo! Celso Zacarías. Fíjense, ¿eh? Y mira, le pega ahí. Le pega ahí, le pega ahí, le pega ahí. Fíjate. Para poner el uno a cero para Sporman de Villa Cañás. Fíjate. Pelota al segundo, Caño, golazo. Pasito adelante del arquero que... Ese paso adelante lo condena. Sí, porque quiso anticipar la jugada de cortar el... El centro. El centro y le terminó jugando una mala pasada. Y ahora va a venir el gol de Jerónimo Zanotti. Para el equipo de Sporman de Villa Cañás. Pelota al segundo. Abriendo el pie. Pero definición a la carrera. Fíjate. Donde nadie espera que le vas a pegar. Ahí. Se da vuelta. Lo habilitan a Jerónimo Zanotti. Y abriendo el pie... No, un golazo. Un golazo. Un golazo realmente para que... Dos goles hermosos en este partido, ¿no? Sí. Sí, la verdad que sí. Muy lindo gol. Fíjate cómo lo habilita a Zacarías. No, pero aparte de eso, Zanotti viene corriendo. El defensor quiere cerrar la línea, como se le dice, para sacarlo para el lado del córner. Y nunca pensó que le iba a pegar. Porque lo primero que empezás es que va a enganchar y va a salir hacia la línea. Exacto. No, en repentización, pegada con el pie abierto, segundo palo, un golazo. Y acá, vamos a verlo de vuelta, lo de Facundo Frankelli, ¿no? Sí, no. Le preguntó Frankelli que abrió el pie y este también. Acá la siesta de la gente de Sporman en defensa... Aparte, mirá el centro de Carini. Estaba cantado el centro. No, pero aparte como con displicencia, vamos a ver qué pasa, la pelota pica. Exactamente. No, 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 no acusó recibo. No acusó recibo. Sí, la gente de Sporman, no entiendo. Había habido ya polémica, ya el partido estaba medio ido de... A ver, mentalmente, hablo, se había ido mentalmente. Pero iban 42 minutos en primer tiempo. Exacto. Faltaba muchísimo. Pero faltaba mucho. O sea, en Racing, ¿te acordás del partido que le jugó Sporman? Sí. Bueno, prácticamente igual. Y ahí... Bueno, la de Jonathan Zapata. La de Jonathan Zapata recupera un gran jugador... Sí, para esta fase. Para esta fase, terrible. Que en los primeros seis meses del año jugaba con los amigos. Sí. No quería jugar en ningún club. Lo fueron a buscar, lo convencieron y mirá con qué paga. Fíjate. Esa media vuelta es terrible. Y la volada del arquero lo hace más espectacular. Es que el taqueño siempre intenta sacar... Sí, sí, sí. Es un arquero. No te va a quedar para abajo. No, no, no. Es un arquero volador. Lo que pasa es que estaba muy encima del arco y le pegó muy fuerte. Y ahí el gol de Celso Zacarías. Un poema. Sí. Una pegada terrible, ¿eh? De Celso Zacarías. No, segundo palo. Al ángulo aparte. Al ángulo. Golazo. Golazo. Nada que hacer para el arquero, ¿eh? Sí, sí. No tuvo nada que hacer. Va a haber el pasito adelante, puede que lo... Lo pudo condicionar un poco. El arquero siempre se tiene que por ahí anticipar un poco la jugada. Exacto. Pero bueno. La verdad que muy buenos golazos. ¿Cuándo hacemos la votación del 4 de la fecha? En este momento. En este momento yo ya lo tengo. En este momento. Yo voy a hacer un podio. Voy a hacer un podio. El número 3, el número 3, para mí, el de Gero Zanotti. ¿Sabés por qué? No. Para mí el número 3, usted, el segundo de Jonathan Zanotti. Porque para mí el segundo de Jonathan Zanotti es el segundo. El segundo del de Zanotti. Claro. Entonces, primero, ¿cuál es? El de Celso. Sí, sí, bueno. Entonces, en eso convivimos. En eso coincidimos. El de Celso sacaría realmente un golazo para que gane Sporman de Villa Cañás por dos tantos contra cero. Abrió el camino ante un durísimo... ¿Cómo es Náutico Merincuente? Durísimo Náutico Merincuente. Durísimo Náutico Merincuente. Y por eso creo que coincidimos... Aparte, pelota parada. O sea, es de tiro libre. Un tiro libre muy esquinado. No es de frente al arco. No es el clásico fierrazo. O sí, o colocada un ángulo en los palos, pero de frente al arco que vos tenés la opción. Acá era o al primer palo o al segundo, pero de un lado. Claro, exactamente. No era nada fácil. No era fácil meter en la pelota. Y a dónde entra en el ángulo ahí arriba. Terrible golazo. Terrible golazo de Celso Zacarías para que sea el gol de la fecha. El gol de la fecha. Muy cerca estuvo el de Zapata. Muy cerca. Sí, sí. El de Gero Zanotti también. Fueron los tres goles. Los mejores tres goles. Los mejores tres goles. Sí, sí. Los mejores tres goles. Entonces, Celso Zacarías, el autor del gol de la fecha... A ver, cualquiera de los tres por haber salido primero, segundo, tercero, por el tema que... Para nosotros el mejor fue el de Zacarías. El de Zacarías. A lo mejor no, para mí fue el otro. Sí, tiene razón. Puedo haber sido. Sí, pudo haber sido. Fueron de muy buena factura los tres goles. Los tres goles de muy buena factura. Tiempo de irnos a la primera pausa y después seguimos disfrutando de nuestra ruta del fútbol, que hoy vamos a tener bien tardecito a la selección argentina, a las 23 horas. A las 11, ¿no? ¿Chufamos? Dos horas menos tiene Perú. Claro, Perú tiene dos horas menos. Tiene dos horas menos, ¿eh? Sí, sí. Vamos a hacer la pausa. Hasta luego. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la Región. Somos regionales. En Santa Fe, Venado Tuerto, señal oficial, Venado Visión. Carmen, El Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilbright, Uges, Rufino, Santispiritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, Firmat, Villada, Chabás, Cañada de Lucle, Berabebú, Miguel Torres, Bombal, Labordeboy, Chapuy, Colonia Hansen, San José de la Esquina, Alcorta, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberti. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la Región. Ferretería Industrial Mecan, Sociedad Anónima, distribuidor mayorista, importador de artículos de bulonería, ferretería y herrajes, representante oficial de marcas líderes, Avenida 12 de Octubre, 626, Venado Tuerto, Santa Fe, teléfonos 03462-1561-0000 y 03462-432-500 y encontrarnos en nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar En Encofir, sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado, ortopedia, únicos prestadores de PAMI en la región, cobertura para establecimientos o áreas protegidas, para una cobertura nacional e internacional. Encofir, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales. Carmen, San José de la Esquina, Venado Tuerto, la Mutual te da una mano. Comprar tu moto, cuotas fijas 100 pesos, préstamos a sola firma, préstamos prendarios, pagos íntegros, pagos parcializados, caja de ahorro mutual, ahorro a término mutual, préstamos para inquilinos, asociación mutual entre socios del Club Atlético Esforman Carmelense. Atención al público de 8 a 13 horas, Castelli 581, teléfono 3462-4625-51, Venado Tuerto. Hacer realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos, cuotas fijas 100 pesos, siempre, entrega inmediata, reserva la tuya, hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Sacos, grandes rodados, teléfono 03-462-434-300, Ruta 8 y Maipú, Venado Tuerto, www.sacocamiones.com. En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación, número de descripción 0196. Venado Tuerto comienza a separar sus residuos. Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad, campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos. ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones, son residuos limpios y secos. Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables. Sé parte de la solución. Separá. Entre todos, vamos a reciclar venado. Gobierno de Venado Tuerto. Hagamos una mejor ciudad. En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos. Silorraso de Durlock o junta tomada, silorraso de PVC y silorraso desmontable. Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos. Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462 1567 0277. Color Plus Pinturerías. Todo para la construcción en seco. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, Kini 6. Son solo seis pasitos, Kini 6. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, Kini 6. Son solo seis pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el mini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, Kini 6. Seguinos en Facebook y Twitter, VerTVGS. También por YouTube, VerTV Venado GS. Y en Instagram, Ver.TV. Se viene Expo Rufino 2023. En la edición anterior, hubo más de 150 expositores, sectores gastronómicos, espectáculos con más de 50 artistas. Visitaron la muestra más de 25.000 personas. Este año, redoblamos la apuesta y vos sos parte. Se viene Expo Rufino 2023. Diagnóstico 24, servicio de guardia clínica y pediátrica. Nuevo sistema de videoconsultas del Instituto del Diagnóstico. Disponible las 24 horas, los 365 días del año. Desde cualquier lugar. Ingresa desde la web www.institutodeldiag.com.ar Diagnóstico 24. Cuidamos tu salud, donde quiera que estés. La calidad de las mejores marcas en artículos e insumos para la construcción. Está en Corralón Perlas del Sur. Todo tipo de materiales, chapas, perfiles, ferretería, productos para pileta Nataclor y Vulcano. Representante de piletas Pausa, líneas Loma Negra, Olsin, FGH, pintura Aster Suave, caños IPS, líneas Sea Gas, Aquasystem. Todo tipo de máquinas y un amplio estoque en ferretería comercial e industrial. Corralón Perlas del Sur. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. 25 de Mayo y Juan Bautista Alberni. Teodelina. 3462-5466-07. 2364-33-7371. Si sos cantor, músico o bailarín, VER TV es tu lugar. Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia. Envíanos tu material por WhatsApp al 3462-66-7700. Porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo. VER TV y Domingos en Familia resaltan tu talento. Te esperamos. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudar aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES. Argentina Presidencia. Volvió al fútbol en la pantalla del VER TV. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol. La liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. VER TV Sports. Estamos donde vos querés estar. Hola queridos y queridas amigas, soy Yamila Castruna. Este 3 de noviembre en el Teatro Ideal va a presentar su trabajo Agustín Turdó. Un muchacho, un joven que ama la obra del papi y que ha tenido, he tenido yo el gusto, él ha tenido la deferencia de invitarme a participar con él. Así que quiero invitarlos. Teatro Ideal, Renato Puerto, viernes 3 de noviembre. Agustín Turdó y una servidora de invitarme. Abrazo enorme. VER TV, la mejor programación. Domingos a las 13, gigantes de acero. VER TV, la programación que elige Venado y la región. ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles. En estos días, se pavimentó sobre Saavedra entre Dimmer y Aufranc. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto. VER TV, la mejor programación. Domingos a las 22, la ruta del fútbol. VER TV, la programación que elige Venado y la región. ¿Cómo están? Soy Fabián Bena. Una alegría muy grande saber que voy a estar en Venado Tuerto, que hace mucho que no voy. En este caso, voy con mi nuevo espectáculo, ¿Quién soy yo? Filosofía clandestina. Esto va a ser el sábado 21 de octubre en el Teatro Ideal. Si sos valiente para encontrar tu propia verdad, no te podés perder este espectáculo. Los esperamos. Muchas gracias. Ver TV, la mejor programación. Lunes a viernes, a las 8, Desayuno Express. A las 9, la segunda mañana. 12.30, Picada de Noticias. Ver TV, la programación que elige Venado y la región. Publicita con nosotros. Contactanos en nuestra web. Quiero Ver TV punto com. Y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Tuerto y la región. Ver TV, la mejor programación. Martes a las 20.00, Fuera de Agenda. Ver TV, la programación que elige Venado y la región. Tenemos litio, gas y petróleo. Pero esa no es la novedad. La novedad es que tenemos al que los va a poner a trabajar. Tenemos los restaurantes llenos, los recitales explotados, tenemos los aeropuertos abarrotados. Pero hay algo que no tenemos, y es lo que mereces tener. Crédito para que tengas lo tuyo. Tenemos la copa, tenemos el viento, a veces de cola y a veces en contra. Porque tenemos un montón de pibes que viven afuera. Pero también tenemos a alguien que los quiere repatriar. Porque ¿sabes qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos. Que ahora pueden decir, ¿tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Unión por la Patria. Germán Martínez. Florencia Cariñano. Diego Giuliano. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Santa Fe. Lista 507. Ya va. Remises rápidos, seguros y con atención diferencial. Ya va. El lujo accesible. Revivas al 214121. O en la WhatsApp al 3462-255454. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida, podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES. En cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Miranos en vivo por Facebook, VerTVGS. Y por nuestra web, QuieroVertTV.com. Seguinos en Facebook y Twitter, VerTVGS. También por YouTube, VerTV Venado GS. Y en Instagram, Ver.TV. Muy bien, volvemos a la ruta del fútbol. Y como lo decíamos, tenemos fecha de eliminatorias sudamericanas, donde la selección argentina estará jugando por las 23 horas frente a Perú. Pero los partidos son los siguientes. Ya están jugando Venezuela y Chile. Están empatando 0 a 0. Exactamente. Está terminando el primer tiempo. Sí, señor. Exacto. 19-30, Paraguay-Bolivia. A las 20-30 va a jugar Ecuador contra Colombia. A las 21, Uruguay-Brasil. Se cargó unos puntitos Uruguay-Brasil. Tal vez. En la cancha de Uruguay. En el centenario. En el centenario. Y cierra, como decíamos, a las 23 horas, Perú-Argentina. Bueno, partido, otro desafío. Un rival durísimo para Argentina. Sí, siempre lo demostró acá. Siempre duro. Siempre duro. El equipo peruano. Donde... Bueno, te digo, el primer tiempo contra... Ecuador. No, contra Paraguay. Me gustó mucho. Sí, sí, sí. Sí, gran volumen de juego. Y sin León Messi adentro. Ahora, aparentemente, por lo que vos decías, va como titular. Está para unos 60 minutos, más o menos. Y va a jugar eso, creo que más de eso no va a jugar. Sí, no, más de eso no. Más de eso no. Pero no sale Nico González, sino el que sale, el que saldría, todavía no lo tenemos confirmado, es Lautaro. Lautaro Martínez. O sea, sería Emiliano Martínez en el arco, línea de fondo, siempre con los cuatro, Montiel, porque Molina está con un problema en un gemelo, Montiel, Cuti Romero, Otamendi y Tagliafico. En el medio, Enzo Fernández, Alexis McAllister, Depol, Messi, Nico González y Julián Álvarez. Sería la formación de Argentina hasta el momento. Bueno, Nico González le viene ganando la pulseada a Lautaro. En realidad, a ver, el tema es, cuando no juega Leo, cuando no juega Leo Messi, Nico González y el doble 9. Claro, porque Nico González se tira un poco más atrás, como enganche, un falso enganche. Sí, más que nada el enganche sería de Paul. Sí, sí, pero Fernández, o Enzo Fernández. Pero lo tira también más atrás para que Enzo de ese medio sea el dos delanteros. Que sea Nicolás González. Porque tiene, me parece, más... Y recordemos que Lisandro Martínez ya hasta el año que viene no va a jugar. Porque tiene un problema, una fractura en una falange de su pie. Por lo tanto, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y no va a poder jugar. Pero tenemos la tabla de posiciones. Después de la última fecha. Después de la última fecha. Así que vamos a ir a la tabla de posiciones. ¿Qué lo tiene? Argentina, puntero con 9. 9, 7 puntos para Brasil, 5 para Colombia, 4 para Uruguay. Uruguay con 4, Chile y Venezuela. Bueno. Que tendría 5 ahora. 5, porque están empatando. Venezuela y Chile tenían 5. Si gana Venezuela, pasaría estar segundo. Sí, esperando el partido de Brasil y Uruguay. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, después está Ecuador que está metido en la parte del repechaje. Con 3 unidades. Bueno, Paraguay y Perú con 1 unidad. Y Bolivia cierra la tabla con ninguna unidad. Exactamente. Pero viendo la tabla de posiciones se puede dar. Si Argentina empata. Que hay 4 empates en el historial. Sí. 4 empates en el historial. Si Argentina empata, sería 10 puntos. Si Brasil le gana, lo empata, no lo supera. No lo supera a ningún equipo. No, no lo supera. Tiene que perder para que... Tiene que perder para que... Y ganar Brasil. Exactamente. Pero después, seguiría todo más o menos igual. Sí. La pregunta es, si Uruguay le gana a Brasil, creo que es una catástrofe para Brasil. Y Chile o Venezuela, uno de los dos ganan, se meten todos ahí. Claro. Y si Brasil, agarrate. Claro. Pero, ¿qué pasa? Bueno, Neymar se fue silbado. Se fue silbado, muy criticado. Hasta insultado. Insultado, exactamente. Pero acá se puede dar. Ahora, a ver, siguiendo con lo de Brasil y con el respeto a Neymar. Tienes que insultar. Tienes que estar muy enojado con tu ídolo. Pasó con Argentina y Messi. Sí, pero no llegamos a insultarlo. Y muchos sí. Porque, a ver, mucha gente lo criticó. Bueno, a criticarlo puede ser. Vos podés criticarlo desde un punto de vista. Pero yo en la cancha nunca escuché como lo de pasada del silbido y del insulto. Es más, le tiraron una caja de pochoclos, una base de pochoclos. Eso con Messi no lo vi. Bueno, pero, a ver, acá hay... Todo indica de que Carlo Ancelotti va a ser el entrenador brasileño. Bueno, es muy raro en este fútbol moderno de que un entrenador europeo, el italiano Carlo Ancelotti, que es el actual entrenador del Real Madrid, dirige una selección brasileña. Sí. Sobre todo en la selección brasileña. Claro. Podés dirigir otro tipo de equipo, pero brasileña. Claro. Y menos un equipo, un técnico europeo que no sé si conoce mucho... La idiosincrasia. ...del fútbol brasileño, del fútbol latinoamericano. Ahí tenemos, a ver, Abel Ferreira, el entrenador de Palmeiras. Gran entrenador. Gran entrenador de Palmeiras. Es portugués. Sí, pero ¿cuánto hace que está? Claro, hace mucho tiempo que está. Después tenemos... Hoy, a Brasil lo dirige Dinis. A ver, se da una particularidad. ¿Vos te acordás cuando el Coco Basile era entrenador de la selección argentina y en las eliminatorias seguía entrenando a Boca? Te hablo para las eliminatorias de Estados Unidos, 94, creo que fue. Pero un entrenador parta... La famosa... Sí, me acuerdo de la famosa... El famoso mundial de... De Diego. De Diego. Exacto, me cortaron las piernas. Exacto. Cuando... Sí, vos sabés que no me acuerdo, no tenía ese recuerdo de que... De que Coco Basile seguía... Dirige a Boca y a River. Por muy poquito tiempo. Por muy poco tiempo. Sí, después se vinculó de Boca. Pero después... Bueno, se da la particularidad de que Brasil tiene un entrenador part-time. Es decir que... Dirige a Palmeiras y dirige... No, dirige a Fluminense. A Fluminense y a la selección. Y a la selección brasileña. Bueno, yo creo que no... A ver, no podés tener las cabezas en dos. Y es difícil. Es difícil sobre todo para un gigante como Brasil. Sí, pero primero y principalmente por eso. Y segundo, porque por más que sea un gigante, sea quien sea... Vos con tu equipo haces un esquema y con la selección haces otro. Es que es muy distinto. Pero es otro tipo de jugadores. Otro tipo de jugadores. Está bien. A ver, vamos a ser sinceros. Fluminense tiene casi una selección. Sí, pero no es la selección brasileña. No es la selección brasileña. No es la selección brasileña. Y no lo tiene Germán Cano. Y sí. Así que se puede dar entonces... Que es lo raro que no lo hacemos. Y si Uruguay... Ahora vos fíjate. Si Uruguay le gana a Brasil la fecha de noviembre, la doble fecha de noviembre, Argentina estará jugando con Uruguay. En Argentina que posiblemente, posiblemente no sea en la cancha de River, en el más monumental, porque va a haber una serie de recitales. Sí, no, pero arrancan después de ese partido. No, no, no. Casi seguro va a ser en el Kempes. Casi, con seguridad. Yo estuve leyendo a un colega que realmente la tiene muy clara con la selección argentina y con AFA, que es Gastón Edul. Hay dos opciones. Si no es la cancha de River, y lo dijo en conferencia de prensa también Lionel Scaloni, dice a nosotros, la verdad, nos da lo mismo jugar en cualquier lado, mientras que sea jugar en Argentina. Sí, seguro. Está buenísimo. Podría ser o cancha de River o el Kempes. O el Kempes. Sí, lo de la cancha de River y los recitales, estaban tratando de, con la organización de los recitales, hay que ver con el tiempo que venga, no sé qué artista, te digo la verdad, no sé qué artista viene, porque es por una serie, o sea, arrancaría, creo que Argentina juega un sábado y los recitales arrancan el viernes. Claro. Es horas. Es muy, muy, muy. Y ver si pasar esos dos recitales. Pero no veo mal que la selección argentina toque distintos puntos del país. Yo te digo, el partido es amistoso y eso puede ser en el partido por eliminatoria, por los puntos. Sí, pero ya pasó. Ha pasado, ha pasado muchas veces. El tema está que en el armado, o sea, habría que pasarle un fin de semana el recital, correrlo una semana. O mínimo cuatro días. Hay muchos dólares. No, no es solamente cuatro dólares, el armado, el recital, No, lleva muchísimo tiempo y bueno, nada, Argentina juega con Uruguay y después viaja a Brasil. Me parece que los partidos importantes contra estos equipos grandes, otras selecciones grandes, no lo digo porque es Heche Rive, sino porque lo que da, lo que hace el estadio lleno con ochenta y pico mil personas. Sí, 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 pero... Alentando y todo lo demás. A mí lo que me gusta es que salga de Buenos Aires. Sí, sí, que vaya al interior también está bueno. Que vaya a... A ver, hay excelentes estadios, ¿eh? Excelentes. Sí, lo que pasa es que también vos tenés que ver... La logística, el viaje... No, no, no solamente eso, la capacidad de los estadios. Porque para ir a ver a Argentina... Sin desmerecer... Sin desmerecer... No, no, el Kemper no estábamos hablando del Kemper. Estábamos hablando... Sin desmerecer que ni a Rosario, vas a Ñuble o vas a Central. A Central. Son canchas de cuarenta mil personas. Sí, sí, sí. Y te queda el setenta por ciento de la gente que lo quiere ver afuera. Pero cuando Brasil juega en Recife, juega en Goyaña... Sí, pero estábamos de 60 para arriba. Sí, 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 perfecto. Son todos de 60 para arriba. Yo te digo, yo prefiero que Argentina juegue todas las eliminatorias. Me encantaría que juegue todas las eliminatorias como local en distintas canchas del interior del país. Porque la verdad, con el equipo que tiene Argentina... Sí, no, 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 no. A ver, el interior del país se merece poder ver a la selección argentina. Sí, sí, eso estamos totalmente de acuerdo. Porque, vamos a ser sinceros... Pero qué va a pasar, a ver, te pregunto. Sí va a quedar gente afuera, sí. ¿Y qué va a pasar como pasa en el Chaco? ¿Va a quedar gente afuera? No solamente gente afuera, la venta de entrada trucha... Pero hay que buscarle la vuelta porque Argentina tiene que recorrer el país. La selección tiene que recorrer el país. A ver, es algo que nos hacía falta a los argentinos, sí. Sí, sí, sí. Nos hacía falta, nos hacía falta a los argentinos. Así que, bueno, pero todavía está en veremos. Lo cierto es que hoy juega contra el elenco peruano. Así que, bueno, en el Estadio Nacional de Lima. Exacto. Que está muy lindo, dicho sea de paso. Incluso llegó ayer y no entrenaba y directamente hoy jugaba. Y de ahí... Termina el partido y se suma el baño. Hay una crisis también de seguridad importante en el Perú. Por eso decidieron hacer eso. Decidieron hacer eso. Decidieron hacer eso para volverse rápidamente después de jugar. Así que, la verdad... Gol de Venezuela. Gol de Venezuela. Ojo con Venezuela. Ojo con Venezuela. A ver, ponía la tabla de posiciones de vuelta. A ver la tabla de posiciones, si la tenemos por allí. A ver, con este triunfo, Venezuela iguala a Brasil. Y con un partido más, por supuesto, porque Venezuela tenía cuatro puntos con este resultado. Falta mucho todavía. Lo iguala a Brasil. Lo iguala a Brasil. Bueno, le sacó un empate en Brasil. Sí. Iguala a Brasil. Así que, es muy interesante lo de Venezuela. La vino tinto, bueno... Dirigida por Néstor Lorenzo. La vino tinto que viene creciendo... Jefferson Soteldo, el autor del gol para Venezuela. ¿Por qué el asterisco sobre Ecuador? Porque tiene, no se olviden, que tiene los... Ah, los tres puntos. O sea, estaría en cero ahora. Exacto. Pero se le van a restar al final del campeonato. Sí, sí, bueno, pero... Al final del campeonato. O sea, en este momento, si se le va a quitar los tres puntos, estaría igual que Bolivia. A ver, pero... El clasificado a la repetición que sería Paraguay. Atento con Venezuela. Sí. Atento con Venezuela. Ese partido se está jugando en el estadio del Monagas. Allí en Venezuela, con el gol de Jefferson Soteldo, le está ganando a la selección de Eduardo Berizzo, a la selección chilena. Sí, por lo que estoy viendo, ya están descontados los tres puntos. Sí, ya están descontados. Ya están descontados. Sí, sí, ya están descontados. Muy bien, ¿nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Porque después tenemos entrevistas. Sí. Pero después de la pausa, dale. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales. En Santa Fe, Venado Tuerto, señal oficial, Venado Visión. Carmen, el Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilbright, Hugues, Rufino, Santispíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, Firmac, Villada, Chavás, Cañada de Lucle, Verabegú. Miguel Torres, Miguel Torres. Miguel Torres, Bombal, Labordeboy, Chapul, Colonia Hansen, San José de la Esquina, Alcorta. En Córdoba, en Córdoba, en Córdoba, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberti. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Ferretería Industrial Mecan, Sociedad Anónima. Distribuidor mayorista, importador de artículos de bulonería, ferretería y herrajes. Representante oficial de marcas líderes. Avenida 12 de Octubre, 626, Venado Tuerto, Santa Fe. Teléfonos, 03462, 1561, 0000 y 03462, 432, 500. Y encontrarnos en nuestra página web, www.mecan-mediosa.com.ar. En Cofir, sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado, ortopedia, únicos prestadores de PAMI en la región, cobertura para establecimientos o áreas protegidas, para una cobertura nacional e internacional. En Cofir, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. Carmen, San José de la Esquina, Venado Tuerto, la Mutual te da una mano. Comprar tu moto, cuotas fijas 100 pesos, préstamos a sola firma, préstamos prendarios, pagos íntegros, pagos parcializados, caja de ahorro mutual, ahorro a término mutual. Préstamos para inquilinos, asociación mutual entre socios del Club Atlético Esporman Carmelense. Atención al público de 8 a 13 horas, Castelli 581, teléfono 3462-4625-51, Venado Tuerto. Hacer realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos, cuotas fijas 100 pesos, siempre. Entrega inmediata, reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Sacos, grandes rodados, teléfono 03462-434-300, ruta 8 y Maipú, Venado Tuerto, www.sacocamiones.com. En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de Nación. Número de descripción 0196. Venado Tuerto comienza a separar sus residuos. Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad, campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos. ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones, son residuos limpios y secos. Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables. Sé parte de la solución. Separá. Entre todos, vamos a reciclar venado. Gobierno de Venado Tuerto. Hagamos una mejor ciudad. En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos. Silorraso de Durlock o junta tomada. Silorraso de PVC y silorraso desmontable. Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos. Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462 1567 0277. Color Plus Pinturerías. Todo para la construcción en seco. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el mini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? Seis, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Seguinos en Facebook y Twitter. Ver TV GS. También por YouTube. Ver TV Venado GS. Y en Instagram. Ver.TV Se viene Expo Rufino 2023. En la edición anterior hubo más de 150 expositores, sectores gastronómicos, espectáculos con más de 50 artistas. Visitaron la muestra más de 25.000 personas. Este año redoblamos la apuesta y vos sos parte. Se viene Expo Rufino 2023. Diagnóstico 24. Servicio de Guardia Clínica y Pediátrica. Nuevo sistema de videoconsultas del Instituto del Diagnóstico. Disponible las 24 horas, los 365 días del año. Desde cualquier lugar. Ingresa desde la web www.institutodeldiag.com.ar Diagnóstico 24. Cuidamos tu salud, donde quiera que estés. La calidad de las mejores marcas en artículos e insumos para la construcción. Está en Corralón Perlas del Sur. Todo tipo de materiales, chapas, perfiles, ferretería, productos para pileta Nataclor y Vulcano, representantes de piletas Pausa, líneas Loma Negra, Olsin, FGH, pinturas Ter Suave, caños IPS, líneas Sigas, Aquasystem, todo tipo de máquinas y un amplio estoque en ferretería comercial e industrial. Corralón Perlas del Sur. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. 25 de Mayo y Juan Bautista Alberdi. Teodelina. 3462-5466-07. 2364-33-7371. Si sos cantor, músico o bailarín, VER TV es tu lugar. Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia. Envíanos tu material por WhatsApp al 3462-66-7700. Porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo. VER TV y Domingos en Familia resaltan tu talento. Te esperamos. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES. Argentina Presidencia. Volvió al fútbol en la pantalla del VER TV. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol. La liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. VER TV Sports. Estamos donde vos querés estar. Hola queridos y queridas amigas, soy Yamila Castruna. Este 3 de noviembre en el Teatro Ideal va a presentar su trabajo Agustín Turdó. Un muchacho, un joven que ama la obra del papi y que ha tenido, he tenido yo el gusto, él ha tenido la deferencia de invitarme a participar con él. Así que quiero invitarlos. Teatro Ideal, Renato Tuerto, viernes 3 de noviembre. Agustín Turdó y una servidora de invitarme. Abrazo enorme. VER TV, la mejor programación. Domingos a las 13, gigantes de acero. VER TV, la programación que elige Venado y la región. ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles. En estos días, se pavimentó sobre Saavedra entre Dimmer y Aufranc. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto. VER TV, la mejor programación. Domingos a las 22, la ruta del fútbol. VER TV, la programación que elige Venado y la región. ¿Cómo están? Soy Fabián Bena. Una alegría muy grande saber que voy a estar en Venado Tuerto, que hace mucho que no voy. En este caso, voy con mi nuevo espectáculo, ¿Quién soy yo? Filosofía clandestina. Esto va a ser el sábado 21 de octubre en el Teatro Ideal. Si sos valiente para encontrar tu propia verdad, no te podés perder este espectáculo. Los esperamos. Muchas gracias. Ver TV, la mejor programación. Lunes a viernes, a las 8, Desayuno Express. A las 9, la segunda mañana. 12.30, Picada de Noticias. Ver TV, la programación que elige Venado y la región. Publicita con nosotros. Contactanos en nuestra web. Quiero Ver TV punto com. Y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Tuerto y la región. Ver TV, la mejor programación. Martes a las 20.00, Fuera de Agenda. 20.30, Noticias en HD. A las 22, Magazine TV. Y a las 23, Producción Animal. Ver TV, la programación que elige Venado y la región. Tenemos litio, gas y petróleo. Pero esa no es la novedad. La novedad es que tenemos al que los va a poner a trabajar. Tenemos los restaurantes llenos, los recitales explotados. Tenemos los aeropuertos abarrotados. Pero hay algo que no tenemos. Y es lo que mereces tener. Crédito para que tengas lo tuyo. Tenemos la copa. Tenemos el viento. A veces de cola y a veces en contra. Porque tenemos un montón de pibes que viven afuera. Pero también tenemos a alguien que los quiere repatriar. Porque ¿sabes qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos. Que ahora pueden decir. Tenemos con quién. Tenemos con qué. Unión por la Patria. Germán Martínez. Florencia Cariñano. Diego Giuliano. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Santa Fe. Lista 507. Ya va. Remises rápidos, seguros y con atención diferencial. Ya va. El lujo accesible. Pedidas al 214121. O en WhatsApp al 3462-255454. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida. Podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES. En cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Miranos en vivo por Facebook. Ver TV GS. Y por nuestra web. Quiero ver TV punto com. Seguinos en Facebook y Twitter. Ver TV GS. También por YouTube. Ver TV Venado GS. Y en Instagram. Ver punto TV. Ver TV. La nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales. En Santa Fe. Venado Tuerto. Señal oficial. Venado Visión. Carmen. El Hortondo. Santa Isabel. María Teresa. Wilraith. Ugués. Rufino. Santispíritu. San Eduardo. San Gregorio. Teodelina. Diego de Alvear. Firmat. Villada. Chabás. Cañada de Lucle. Vera Bebú. Miguel Torres. Bombal. Labor de Boy. Chapuy. Colonia Hansen. San José de la Esquina. Alcorta. En Córdoba. Arias. En Buenos Aires. Arribeños. General Arenales. Ascensión. La Angelita. Ferré. Trinidad. Iriarte. Alberti. Ver TV. La nueva imagen de Venado y la región. Continuamos en la ruta del fútbol y lo decíamos antes de irnos a la pausa. Tenemos entrevistados y ya los saludamos al entrenador de Jorge Newbury de la ciudad de Venado Tuerto. Matías Moreira. Le damos la bienvenida. Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Jerónimo y Luis te saludamos. Un gusto. ¿Cómo andas? Buenas tardes. ¿Todo bien? Y bueno, toda la audiencia. Bueno, la verdad que muy bien. Y bueno, a ver. Una grata noticia. Grata noticia con el torneo regional amateur. Ya tienen rivales, tienen fechas, pero no solamente eso. Sino que están peleando en la liga, están peleando también, peleando, mejor dicho, compitiendo en la copa de los 100 años, con un gran triunfo ante Teodelina. Así que bueno, contame cómo lo están viviendo. Hola. Sí, ahí está, ahora sí, perfecto. Ahora sí, ahora sí. No, la verdad es que muy contento, estamos pasando justo un momento bueno, veníamos de cinco partidos sin poder encontrar triunfo y bueno, se nos dio en estos días. Así y todo sigo prestando lo mismo, no éramos los peores antes ni somos los mejores ahora. El tema del regional es un tema que, bueno, entusiasma mucho porque, bueno, el club apunta a ese crecimiento, a estar en esos tipos de competiciones. Y bueno, nosotros tenemos que estar a la altura de lo que exige el club, ¿no? Hoy por hoy que es pelear todo lo que tengamos para pelear, para disputar. Mati, buenas tardes, ¿cómo te va, Jero? ¿Cómo andas bien? ¿Cómo andas, Jero? Bien, bien, acá estamos. Bueno, bueno, y en lo interno, masticando adrenalina para lo que se viene, que es un desafío importante para vos en el amateur. Sí, la verdad que, como lo decís, es un desafío muy importante para mí. Uno ha ido siempre creciendo de a poco y aprendiendo en el caminar de esta profesión. Y bueno, hoy me toca poder enfrentar un federal y, afrontar, perdón, un federal. Y bueno, tendríamos que estar a la altura y esperemos poder hacerlo bien. Y cuando te vinieron los dirigentes y dijeron, che, Mati, ¿te parece el federal? ¿Seguida dijiste que sí o lo pensaste? No, ni se duda. ¿Ni se duda? No, no, ni se duda. Eso siempre ayuda mucho a crecer, te ayuda a seguir aprendiendo. Y la verdad que esas cosas, la verdad que ni se duda. Matías, ¿está la posibilidad de algún refuerzo para el federal? Sí, sí. Vamos a ver si podemos incorporar alguno. Perjudica un poquito el tema del retraso de la liga, que no se termine. O sea, que todavía estemos compitiendo para la clasificación. Así que eso a nosotros nos complica un poquito porque la idea era poder ver si podríamos reforzarlo con jugadores de acá, de la liga. Pero bueno, por hoy todos los equipos que estamos compitiendo por algo se hace difícil. Se hace difícil llamar a un jugador o contactarnos porque, bueno, primero revisamos el respeto ante todo. Sí, por supuesto. Encima, Mati, te toca un club donde ya tiene historia federal y que no ha sido nada olvidada en el club, ¿no? Entonces, tratar de a lo mejor empatar o superar esa historia, ¿no? Va a ser muy difícil superar esa historia de entrada. Pero no imposible. No imposible. No, no, no imposible, no. Nada imposible, no. Le vamos a meter con todo como para poder igualarlo. Pero hoy por hoy ese era un equipo que estaba formado desde años con un gran entrenador como Marcelo. Y bueno, nosotros, este equipo está en una etapa de crecimiento, de aprendizaje diario. Y bueno, lo importante es que estamos notados. Lo importante es que el club quiere participar, quiere apuntar a este tipo de torneo. Y bueno, tenemos un equipo como para poder afrontarlo bien y representar lo mejor posible a la institución. Y hoy en el tablero, en las fichas que tenés, ¿cuántos refuerzos tendrías que sumar? ¿De acá o de donde sea? ¿Cuántos jugadores tendrías que sumar para tener el plantel que vos querés para pelear el federal? O para afrontarlo. La idea es no sumar demasiado si íbamos a traer en puestos donde, bueno, no tenemos superpoblación, ¿no? O sea, donde hay muchos jugadores, no, no vamos a traer. Pero bueno, yo creo que con 3, 4 jugadores vamos a estar bien. Tenemos, Mati, bueno, vos no lo estás viendo, pero vamos a compartir la zona, la zona 13. Jorge Ñuberi de Venado Tuerto, Teodelina, argentino de Firmat y aprendices casildenses. Uno conocido. Exactamente. ¿Qué noticias tenés o qué pudiste recabar de los equipos? Porque la fecha 1 estará jugando contra Teodelina, como local también. El domingo 29 de octubre, ya en 15 días nada más. Exacto. Y el 5 de noviembre estarán visitando a aprendices casildenses. Y la tercera fecha estarán viajando a Firmat. Ahora, ¿tenés alguna novedad de los equipos? Teodelina, ya salimos al patio de la casa y jugamos en contra. Sí. El otro día lo reíamos con Matías porque habíamos jugado miércoles, jugamos domingo. Y bueno, y ahora volvemos a jugar de vuelta por la Copa. Así que el rival, bueno, nos conocemos acá desde la liga. Y bueno, la verdad que recién ahora uno tiene la cabeza puesta todavía en el tema de la clasificación. Que nosotros nos quedan todavía dos fechas para poder clasificar entre los ocho. Eso es lo más importante. Pero mientras tanto, bueno, parte del cuerpo técnico ya está trabajando en recaudar información y, bueno, de los rivales. Mati, a ver, eso es con respecto al regional. Pero vos dijiste, todavía quedan dos fechas y también la Copa de los 100 años. Y están compitiendo y muy bien en los dos frentes. A ver, ¿cómo lo van a afrontar? No sé, ¿van a ser alguna mini pretemporada o van a seguir trabajando de la misma forma? No, 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 mini pretemporada. No, porque el plantel va a ser el mismo. Claro. Vamos a traer tres o cuatro jugadores, nada más. Y la idea es traerlo en competencia. Así que, no, la idea, y más cuando tenés tanta competencia en medio, primero es clasificar. Eso es lo más importante. Que teníamos como meta o objetivo. Teníamos como objetivo pasar de esta fase también de la Copa. La pudimos lograr. Así que, bueno, ahora la próxima meta que tenemos, y tenemos que estar enfocados 100% en la clasificación. Poder clasificar entre los ocho en la liga, que eso es muy importante para nosotros, como grupo de trabajo y para la institución. Y después, bueno, el federal afrontar los partidos tras partidos con la seriedad que se los merece. Y, bueno, ir transitando los caminos que tengamos delante, pero con los jugadores que mejores estén y físicamente estén bien. Gracias a Dios tenemos un gran plantel y estamos muy bien en ese sentido. O sea, el otro día, la verdad, ya anduvimos muy bien también el domingo. Y a mí eso me da tranquilidad, poder contar con cualquiera en cualquier momento. Mati, te pregunto. Bueno, decías recién que querías... Le hubiese gustado que hubiese terminado el campeonato para poder incorporar jugadores de la liga misma, de otros equipos. Y, bueno, no va a ser posible. Incluso, estaba sacando que dan dos fechas y si se juega domingo a domingo, tampoco te va a dar esperar hasta que los que quedan sin jugar poder rescatar a algún jugador de ahí. ¿Cuándo sería la idea de que lleguen estos refuerzos? Porque tenés 15 días para no solamente conocerlos, sino incorporarlos al grupo. Que también es algo muy importante. Por eso es importante. Era importante poder reforzarlo con jugadores que ya conocemos. Claro. Entonces, al tener tres o cuatro no demoraba el integrarse al grupo, el trabajar en equipo. Era lo ideal. Pero, bueno, esperemos. Yo no sé si se juega... La verdad, no estoy integrado en ese sentido. Si se juega domingo y domingo, también sería ilógico, porque nosotros estaríamos jugando en la clasificación, también en la última fecha, y no podríamos jugar el domingo. Así que la verdad que no sé cómo... Bueno, te aviso. El sábado... No, 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 pero el sábado se juega la fecha. Este sábado. Hasta ahora. Sí, sí. Hasta ahora. Hasta ahí yo sé. Después yo no sé cómo se manejará la Liga para poder meter los partidos, ver en el medio, si terminan de que arranque el Federal. Bueno, históricamente, históricamente, Mati, históricamente, cuando se superponía, se jugaba siempre entre semana la Liga y el Federal el fin de semana. Claro, te aviso. El domingo 29 sería el primer partido, este domingo no, el otro. Pero es estimativo esa fecha. Se puede cambiar. Se puede cambiar. Se puede cambiar. Bueno, vamos a ver por esto. Después tenés el domingo. Por eso estamos como parados en el medio, porque imagínate que tanto Newry, Rianavia, esto de Báquer, Tibelina, que son los equipos que han ingresado al Federal, se juegan cosas. Bueno, yo creo que el que menos se juega en la Liga, hoy por hoy, porque está clasificado dentro de Báquer, pero después Tibelina, Rianavia, y nosotros tenemos que luchar por un puesto, primero por clasificar, y después por el puesto. Claro. Así que tampoco, no sé, tampoco podríamos adelantar en ese sentido. Así que, pero vos sabés que, con todo esto que, a ver, lo que te conocemos de hace tantos años, y que te vimos hacer los primeros palotes, en la dirección técnica, nos reconforta muchísimo, Mati. Un joven cuerpo técnico, ¿por quién está integrado, aparte de tu persona? Y ahí tengo, bueno, dos profes, Manuel Albano y César Rosati, y, bueno, tengo dos colaboradores cercanos, que están todos los días ahí en la cancha, que es Hernán Córdoba y Valdemar Paulitti, y después tengo gente que trabaja alrededor mío también, así que, somos varios, los que están en la cancha y los que no, los que trabajan afuera, porque también tengo gente que, bueno, me ayuda con los videos, y todas esas cosas. Así que, somos varios. Y dicho sea de paso, agradecemos, porque la verdad que nos hacen el laburo mucho más fácil, y nos dan una mano bárbaro. Creo que es la forma también de trabajar en conjunto, y de crecer todos, para poder visualizar, ¿no? Y la verdad que es una colaboración buenísima, agradecidos por eso, Mati, agradecidos por eso, porque es la forma también de visualizar a los equipos de nuestra liga, y esa colaboración se valora y mucho, ¿eh? Bueno, bueno, muchas gracias. Nosotros estamos siempre, siempre dispuestos, siempre disponibles para poder pasar información, y esas cosas, así que no, no hay drama. Sí, a veces nos retrasamos un poco, pero bueno, son cosas de la tecnología. Pero aparte, Mati, es desinteresado, y eso, yo recuerdo, ¿te acordás cuando te hicimos la nota, y te dijimos, este programa trae suerte, ¿te acordás? Sí, otra vez, otra vez, otra vez, así que, así que bueno, nada, Mati, agradecerte. No somos parecidos, ni tenemos la economía de la señora Mirta Legrán, pero, por lo menos la suerte la damos. Ni siquiera la cuenta bancaria. No era la economía, dije. Así que, Mati, felicitaciones, a seguir luchando por el sueño, sabemos que sos un tipo, este, muy meticuloso, y laburador de todo esto, y te mereces este premio, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por la parada, bueno, uno se acuerda desde el inicio, y bueno, la verdad que, que va aprendiendo, va creciendo, y la verdad que nunca, nunca se olvida de su sueño, en el inicio, que eso, eso es lo que a uno le queda después, al final de todo esto. Sí, Mati, te puedo hacer una, ¿Puedo hacer el trompito? No, mentira, nada. ¿Te puedo hacer una pregunta? Te puedo hacer una pregunta, cuando seas técnico, de un equipo grande, de la ASPA, y de eso, el puestito, para tirar cable, ¿me lo, me recomendás? Uno siempre sueña. Y, pero olvidate, ¿cómo? Tico. ¿De qué vivimos? Pero, lo más, lo más importante, Gero, yo, con el tiempo, he ido aprendiendo, alguna cosa, y, y lo más importante, de este camino, o de esta profesión, es poder, poder disfrutar, el, el tránsito, el camino, eh, y eso, eso, uno lo, lo ha ido aprendiendo, porque, a ver, el resultado final, te marca, que ganás, que perdés, que empatás, pero, si uno lo disfruta, cuando termina todo esto, te, te vas a quedar vacío, y, y la verdad que, uno trata de, de disfrutar, y, de ir aprendiendo, en el, en el camino, y, ojalá que se puedan dar muchos éxitos, y que podamos seguir creciendo, en esta profesión, que, que tanto me gusta, pero bueno, momentáneamente, disfrutamos de, de amigos, y, del camino que nos toca transitar. Excelentes palabras, excelente reflexión. Hay una, una canción que se llama, vivir solo el momento, y eso es, me parece que, redondea todo. Sí, sin duda, sin duda que sí, y, y bueno, ojalá que salga el trompito, amigo. El trompito, ¿qué es eso? Ojalá, pero ahora tengo la rodilla liquidada, no podés. Estás mencionado. Y bueno, la rodilla voy a jugar ahora. No, pero si, perdés cuidado, que si se da algún resultado, no le vas a hacer caso a la rodilla, ¿eh? No, no, me olvido de todo. Nada de, no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor. Mati, muchísimas gracias por la onda, como siempre, y muchos éxitos, y a disposición, para lo que necesiten, ¿eh? Muchísimas gracias, un abrazo grande. Un abrazo para todo el cuerpo técnico, Mati. Ahí estaba, Matías Moreira, el entrenador de Jorge Nuri, que, bueno, lo vemos. Técnico de la nueva camada. Y aparte que... Que le seguimos los pasos desde hace mucho tiempo. Y desde que estaba en Peñarol. Exacto. En Peñarol que arrancaba... Porque la verdad que eso reconforta. Reconforta cuando hijos de nuestra Liga Benadense van creciendo y van teniendo estas oportunidades, sobre todo a nivel nacional. Y tenemos varios de... Tenemos varios de... Varios de muchos. Bueno, el mismo Mati Gutiérrez, el mismo... También Juan Manuel Abadieck. Rotela. Rotela. Rotela de Ciudad Nueva. Tantos chicos que... Bueno, ahora que está en Centenario, como es... El Keiko Gotardi. El Keiko Gotardi. O sea, muchos entrenadores... El Gocha Maidana también, me parece. De la nueva camada que, bueno, están empezando a hacer sus... Sus primeros pasos a nivel nacional. Sí, sí, sí. Y eso está buenísimo. Hablando de rodillas, que decía recién que está complicada, mandarle un saludo grande a Huguito Vieira, un gran amigo que tuvo una fractura de la tapita de la rodilla. Ah, a cuidarse. Sí, está con un... No se puede cesar porque aparte tiene un problema alimentario. Bueno, así que bueno. Un saludo grande. Un saludo grande y pronta recuperación. Sí, sí, iba a tener un mes de vacaciones más. Está bien, está bien, me parece barro. No sé por qué dije más, pero bueno. No sea malo. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Dale. Ferretería Industrial MECAN, Sociedad Anónima, distribuidor mayorista, importador de artículos de bulonería, ferretería y herrajes, representante oficial de Marcas Líderes, Avenida 12 de Octubre, 626, Venado Tuerto, Santa Fe, teléfonos 03462 1561 0000 y 03462 432 500. Y encontrarnos en nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales. En Santa Fe, Venado Tuerto, señal oficial, Venado Visión. Carmen, El Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilray, Hugues, Rufino, Santispíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, Firmat, Villada, Chabás, Cañada de Lucle, Berabebú, Miguel Torres, Bombal, Labor de Boy, Chapuy, Colonia Hansen, San José de la Esquina, Alcorta, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alverde, VerTV, la nueva imagen de Venado, y la región. Ferretería Industrial Mecan, Sociedad Anónima, Distribuidor Mayorista, Importador de Artículos de Bulonería, Ferretería y Herrajes, Representante Oficial de Marcas Líderes, Avenida 12 de Octubre, 626, Venado Tuerto, Santa Fe, Teléfonos, 03462, 1561, 0000, y 03462, 432, 500, y encontrarnos, en nuestra página web, www.mecan-mediosa.com.ar. En el Cofir, sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado, ortopedia, únicos prestadores de PAMI en la región, cobertura para establecimientos o áreas protegidas, para una cobertura nacional e internacional. En Cofir, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. Carmen, San José de la esquina, Vignado Tuerto, La Mutual te da una mano. Comprar tu moto, cuota fija cien pesos, préstamos a sola firma, préstamos prendarios, pagos íntegros, pagos parcializados, caja de ahorro mutual, ahorro a término mutual, préstamos para inquilinos, asociación mutual entre socios del club atlético Esforman Carmelense. Atención al público de 8 a 13 horas, Castelli 581, teléfono 3462-4625-51, Venado Tuerto. Hacer realidad el sueño de tu casa propia. Construida con ladrillos, cuotas fijas cien pesos, siempre. Entrega inmediata, reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Sacos, grandes rodados, teléfono 03-462-434-300, Ruta 8 y Maipú, Venado Tuerto, www.sacocamiones.com En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de descripción 0196. Venado Tuerto comienza a separar sus residuos. Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad, campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos. ¿Cuáles son los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones? Son residuos limpios y secos. Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables. Sé parte de la solución. Separá. Entre todos, vamos a reciclar venado. Gobierno de Venado Tuerto. Hagamos una mejor ciudad. En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos. Silorraso de Durlock o junta tomada, silorraso de PVC y silorraso desmontable. Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos. Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462 1567 0277. Color Plus Pinturerías. Todo para la construcción en seco. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? Seis, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Seguinos en Facebook y Twitter. Ver TV GS. También por YouTube. Ver TV Venado GS. Y en Instagram. Ver punto TV. Se viene Expo Rufino 2023. En la edición anterior hubo más de 150 expositores. Sectores gastronómicos. Espectáculos con más de 50 artistas. Visitaron la muestra más de 25.000 personas. Este año redoblamos la apuesta y vos sos parte. Se viene Expo Rufino 2023. Expo Rufino 2023. Diagnóstico 24. Servicio de Guardia Clínica y Pediátrica. Nuevo sistema de videoconsultas del Instituto del Diagnóstico. Disponible las 24 horas. Los 365 días del año. Desde cualquier lugar. Ingresá desde la web. www.institutodeldiag.com.ar Diagnóstico 24. Cuidamos tu salud. Donde quiera que estés. La calidad de las mejores marcas en artículos e insumos para la construcción. Está en Corralón Perlas del Sur. Todo tipo de materiales. Chapas. Perfiles. Ferretería. Productos para pileta nataclor y vulcano. Representantes de piletas Pausa. Linas Loma Negra. Olsin. FGH. Pinturas Ter Suave. Caños IPS. Linas Sigas. Aqua System. Todo tipo de máquinas. Y un amplio estoque en ferretería comercial e industrial. Corralón Perlas del Sur. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. 25 de Maya y Juan Bautista Alberdi. Teodelina. 3462-5466-07. 2364-337371. Si sos cantor, músico o bailarín, Ver TV es tu lugar. Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia. Envíanos tu material por WhatsApp al 3462-667700. Porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo. Ver TV y Domingos en Familia resaltan tu talento. Te esperamos. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudar aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES. Argentina Presidencia. Volvió al fútbol en la pantalla del Ver TV. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol. La liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. Ver TV Sports. Estamos donde vos querés estar. Hola, queridos y queridas amigas. Soy Yamila Castamona. Este 3 de noviembre en el Teatro Ideal va a presentar su trabajo Agustín Turro. Un muchacho, un joven que ama la obra del papi y que ha tenido, he tenido yo el gusto, él ha tenido la deferencia de invitarme a participar con él. Así que quiero invitarlos. Teatro Ideal, Renado Puerto, viernes 3 de noviembre. Agustín Turro y una servidora de invitarme. Abrazo enorme. Ver TV, la mejor programación. Domingos a las 13, gigantes de acero. Ver TV, la programación que elige Venado y la región. ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles. En estos días, se pavimentó sobre Saavedra entre Dimmer y Aufrank. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto. Ver TV, la mejor programación. Domingos a las 22, la ruta del fútbol. Ver TV, la programación que elige Venado y la región. ¿Cómo están? Soy Fabián Vena. Una alegría muy grande saber que voy a estar en Venado Tuerto, que hace mucho que no voy. En este caso, voy con mi nuevo espectáculo, ¿Quién soy yo? Filosofía clandestina. Esto va a ser el sábado 21 de octubre en el Teatro Ideal. Si sos valiente para encontrar tu propia verdad, no te podés perder este espectáculo. Los esperamos. Muchas gracias. 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 Ver TV, la programación que elige Venado y la región. Publicita con nosotros. Contactanos en nuestra web. QuieroverTV.com Y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Tuerto y la región. Ver TV, la mejor programación. Martes a las veinte, fuera de agenda. Veinte y treinta. Noticias en HD. A las veintidós, Magazine TV. Y a las veintitrés, producción animal. Ver TV, la programación que elige Venado y la región. Tenemos litio, gas y petróleo. Pero esa no es la novedad. La novedad es que tenemos al que los va a poner a trabajar. Tenemos los restaurantes llenos. Los recitales explotados. Tenemos los aeropuertos abarrotados. Pero hay algo que no tenemos. Y es lo que mereces tener. Crédito para que tengas lo tuyo. Tenemos la copa. Tenemos el viento. A veces de cola y a veces en contra. Porque tenemos un montón de pibes que viven afuera. Pero también tenemos a alguien que los quiere repatriar. Porque ¿sabes qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos. Que ahora pueden decir. Tenemos con quién. Tenemos con qué. Unión por la patria. Germán Martínez. Florencia Cariñano. Diego Giuliano. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Santa Fe. Lista 507. Ya va. Remises rápidos, seguros y con atención diferencial. Ya va. El lujo accesible. Pedí los al 214121. O en WhatsApp al 3462-255454. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida. Podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES. En cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Miranos en vivo por Facebook. Ver TV GS. Y por nuestra web. Quiero ver TV punto com. Seguinos en Facebook y Twitter. Ver TV GS. También por YouTube. Ver TV Venado GS. Y en Instagram. Ver punto TV. Continuamos en la ruta del fútbol. Y vamos a actualizar eliminatorias sudamericanas. ¿Qué pasa con Chile? Pasa con Chile que va perdiendo. Con nada más y nada menos que con Venezuela. Con Venezuela. Atención. Y con dos goles de diferencia. Gana 2 a 0 Venezuela. En 77 minutos de partido. A los 46 del primer tiempo. Puso el 1 a 0. Soteldo. Soteldo. Y a los 72. Rondón. ¿Me suena ese apellido? Salomón Rondón. Sí, me suena. Ah, en River. Puso el 2 a 0. Bueno, Chile con un nombre menos le echaron a Núñez. Muy bien. Gran triunfo de Venezuela. También empezó Paraguay y Bolivia. Van 10 minutos del primer tiempo. 0 a 0. Muy bien, perfecto. Así actualizadas las eliminatorias sudamericanas. Y en el primer bloque estábamos viendo los goles. Los goles de esta fecha. Tenemos ya en comunicación. No me diga que ya lo consiguieron. Lo tenemos. Muy bien. Lo tenemos, lo tenemos. Sí, señor. Bueno, mañana le vamos a hacer la entrega de premio. Exacto. A Celso Zacarías. Muy bien la producción. Muy bien la producción. Celso Zacarías. La producción. El jugador de Sporman de Villa Cañás que hizo un golazo. Así que lo saludamos. Celso, ¿cómo estás? Jerónimo y Luis, te saludamos. Un gusto. ¿Cómo vas? Buenas tardes. Oh, qué peinado. Qué peinado, pero qué pedazo de gol que hiciste, hermano. Sí, la verdad que sí. Me salió al ángulo. Te salió, pues lo tiraste ahí. Lo tiraste ahí. Sí, sí, busqué arco, busqué ahí y bueno, se clavó allá en la esquina. A ver, después del trago amargo, con Racing de Teodelina, la Copa de los 100 años, recuperaron la memoria rápidamente y ganaron los dos partidos. Sí, la verdad que sí. No podíamos estar tanto tiempo lamentándonos. Así que bueno, levantamos cabeza y pudimos ganar estos dos partidos que son muy importantes. Y a ver, si bien hiciste un golazo y demás, pero el funcionamiento del equipo, el gran trabajo que están haciendo en esta fase final, que es el camino un poquito más largo para llegar al objetivo. A ver, ¿cómo fue dar vuelta a la página, el click? Sí, nosotros sabíamos que nos quedaba una posibilidad más, así que el plantel estaba muy bien, el grupo estaba muy bien, que es lo importante, y tiramos todo para el mismo lado y tenemos que aprovechar esta última oportunidad que nos queda. Sí, el click que creo que tenían que cambiar después de aquel partido contra Racing, era el enojo que tenían, creo que el enojo con ustedes mismos, que lo volcaban hacia el árbitro, pero me parece que estaban enojados con ustedes mismos porque no habían podido hacer el juego o ese día no les salió el juego que ustedes estaban acostumbrados a hacer. Sí, sí, la verdad que sí, nosotros estamos acostumbrados a jugar, a intentar, a buscar las oportunidades de gol, a buscar el partido, pero ese partido contra Racing no se nos dio la jugada, no se nos dio las oportunidades y creo que aparte de haber perdido, estábamos enojados porque no pudimos funcionar como nosotros sabemos. No pudieron funcionar como el gran equipo que son. Claro, claro. Sí, sí, la verdad. A ver, porque vos podés perder un partido jugando como realmente venís jugando y porque el rival te supera, pero te da bronca el no decir, pucha, si nosotros hubiésemos jugado a un 80% de lo que venís jugando siempre, a lo mejor otro hubiese sido resultado, ¿no? Sí, sí, también, pero bueno, ahora ya no nos probamos a reprochar nada. Después de ese partido tuvimos que cambiar el click, obviamente que estaba el sabor amargo, pero bueno, dimos vuelta a la página y ahora tenemos que seguir por este camino que nos dio dos triunfos y bueno, tener que seguir porque esto es para cualquiera. El fútbol, así como se le dio a Racing, ahora se nos puede dar a nosotros. Tenemos una oportunidad más que tenemos que aprovecharla al máximo. Y Celso, ¿se mira la tabla de la primera división A para ver si se da la posibilidad de jugar la promoción o están enfocados en esta fase final? En llegar primero. No, o sea, estamos convencidos de que tenemos para llegar a jugar esa promoción y que podemos ponerlo a la par de cualquier equipo de la A. Tenemos un grupo muy bueno, un plantel muy bueno y yo creo que estamos enfocados en llegar a la promoción y no tan enfocados en el equipo que nos puede llegar a tocar. Te pregunto, ¿vos estás en Villa Cañas? Sí, sí, estoy acá en Villa Cañas. En Villa Cañas. Y aparte del fútbol, ¿a qué te dedicás? Aparte del fútbol, laburo con un compañero que tuve el año pasado en una víscola, así que estoy laburando acá, estoy viviendo acá y jugando en Esporma. ¿Y de dónde sos? ¿De Villa Cañas? Yo soy de Rosario. De Rosario. De Rosario, de Rosario. ¿Y te viniste a jugar y te quedaste ya en Villa Cañas o pasaste por otros clubes? Sí, sí, vine el año pasado y bueno, este año cuando arreglé, arreglé para quedarme acá. Me gusta mucho la ciudad acá de Villa Cañas, cómo me recibió la gente, el cariño y bueno, te puedo dar de tener un trabajito, así que estoy muy cómodo acá. ¿Y si tenés familia, o sea, tenés mujer, hijos o viniste solo? No, 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 acá me hice de novio acá, en Villa Cañas. O sea, lo que te indicó quedarte más que la gente, tu novia. Sí, sí, un poco de todo, sí. Un poco de todo, un poco de todo. Y aparte de Esporma, ¿dónde estuviste jugando? Contanos un poco de tu historia. Yo hice cancha de 7 en Newells, en Rosario. Después tuve un paso por Adiur. Adiur. Jugué en Beguerano, Córdoba, en las inferiores. Después me fui al fútbol boliviano y volví a Adiur a jugar los regionales y bueno, me contactaron de acá a Esporma y me vine para Esporma. ¿Cuántos años tenés? 23. Bien, lindo recorrido por la edad que tuve. Son muy joven, son muy joven, realmente muy joven. Bien, bien. ¿Y cuántas veces viste el gol? No, lo vi varias veces, sí. Porque se lo mostré a mi familia, a mis amigos. Nos reíamos un poco, me cargan. Te equivocaste. Dice que sos fuerte, pero busqué arco, busqué arco. ¿Vamos a verlo? ¿Tenés ganas de verlo, el gol, otra vez? Dale, vamos a verlo. Vamos a verlo. A ver, agradecemos a la gente de videoanálisis de Esporma que nos manda las imágenes. Vamos a presentar al gol de la fecha con su autor, el señor Celso Zacarías. Así que tiene esta presentación y lo vemos. Dale. Tirar, ¿qué pensaste ahí? Dijiste, le pego, ya está. Sí, ahí estoy con mi compañero, le dije, vaya al arco, así que... Y mirá cómo fue. Qué pedazo de gol. Le dije que iba al arco, no pensé que la iba a clavar ahí en el ángulo. O sea, busqué, pero no pensé que iba a clavarse ahí. Cuando viste que partió, o sea, le pegaste, porque uno mira la pelota cuando le pega. Yo hago eso, porque si no le pego al pasto. Cuando levantaste la vista y viste la dirección que llevó, dijiste, se mete, ¿no? Sí, sí, ya cuando levanté la vista y vi que iba, el arquero hizo un paso para adelante y yo digo, no llega más. Lo condenó. Vos sabés que lo mismo dijimos cuando lo vimos hoy al gol, de que lo condena el paso hacia adelante, el arquero, y, bueno, buscó el que pensó que buscabas el centro y se le terminó colando en el segundo palo. La verdad que... Claro, claro, porque hasta a mi compañero que está ahí al lado mío le dije, le voy a pegar al arco. Y me miró como diciendo, le va a pegar ahí. ¿Quién le va a pegar a vos, dijo, no? ¿Quién estaba al lado tuyo ahí? No me tenía en fe. ¿Quién estaba al lado tuyo? Agustín Lombardo. Lombardo, Lombardo. Bueno, dijiste, nene, tomate la de acá que le pego yo. Claro, que estaba preparado como para echar el centro de zurda. Claro. Claro, claro, pero nada, le dije que iba a buscar arco. ¿Qué es lo que rescatás o qué es lo que más te moviliza de este grupo de Sporman? No, la unión. La unión, la solidaridad, el trabajo, las ganas que tienen. Porque la mayoría son todos chicos del club que juegan por la camiseta, dejan todo para dejar en lo más alto a Sporman. Así que es lo que más destaco. La unión y el trabajo que tiene este grupo. ¿Tenés familia en Rosario? ¿Te quedaron los viejos ya, hermanos? Sí, sí, tengo mi familia. Aprovecho a mandarle saludos también. Que deben estar viendo, seguro. Me imagino cuando vieron el gol, hoy o hoy, me mandaron mensajes diciendo te equivocaste. ¿Tenés hermanos, hermanas? ¿Cómo está compuesto? Sí, 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 tengo dos hermanas y un hermano. No, no, me dijeron que me felicitaron y todo por el gol. ¿De qué barrio, de qué zona de Rosario? Zona sur de Rosario. ¿De zona sur, hincha de? De Newells. Como no podía ser de otra manera, ¿no? Sí, no. Hay un tal Lionel Messi que también es hincha de Newells y le pega más o menos como vos, ¿no es cierto? Sí, más o menos parecido. Me parece que me inspiré en él para pegarle. La escuela es la misma siempre. La escuela, la escuela está. Claro, sí, porque aparte jugamos los dos en Malvinas. El juego de Newells, yo juego de Newells también. Claro. ¿Y qué compañeros de tu camada han llegado a primera de Newells? De Newells llegó uno solo, que yo recuerdo. ¿Cómo era? Con Marinaga. Hizo el gol, está jugando en verano en Córdoba. Marinaga, sí. El colo. El colo. Le hizo el gol a Boca el otro día. El colo. El colo jugaba conmigo en Newells. ¿Jugaba con vos en qué? Ah, mirá vos, no sabía qué era Sergio. Yo pensé que era de Córdoba. Sí, sí, sí. Jugaba con vos. ¿Y tu hermano es menor o mayor que vos? No, los hermanos que tengo son menores que yo. ¿Y juegan al fútbol? No, no. El varón, bueno, se dedicaba a otros deportes. Hizo hockey y voley, pero al final no se quedó con ningún deporte. Es como yo. No, o Jota nos dice. Se dedica. O Jota nos dice. Se dedica a otras cosas. Nosotros estamos acá por ese motivo, porque no jugamos ningún deporte. Bueno, me imagino también el regalo para la vieja en el Día de la Madre. Si bien se jugó el viernes, pero para tu vieja en el Día de la Madre, ¿no? Ese golazo que hiciste. Sí, sí, sí. También fue para ella. Y una partecita para mi novia también que me fue a apoyar. Estaba en la tribuna. ¿Y vas a ser mamá también o no? ¿Vas a ser mamá? No, para mí no me quemé. No me quemé. No me quemé. Pará. Pará un poco. He re-disimulado. Pará un poco. Y casi que se dice, por eso te quedaste. ¿Viste? Por eso casi le sale eso, ¿viste? Bueno, Celso, la verdad que nada. Sí, los viejos allá en Rosario laburan. ¿A qué se dedican? ¿A qué se dedican? Sí, sí. Mi mamá ha empleado Mestika y mi viejo tiene una verdulería. Muy bien. Muy bien. Excelente. Gente laburante. Gente laburante, muy buena. Luchándola como todos. Como todos los argentinos. Como todos los argentinos. Así de hecho. Así que bueno, amigo. Muchísimas gracias por estos minutos. Ya te vamos a hacer llegar el premio. Jiva. El premio Jiva Indumentaria. Que te has ganado por este pedazo de gol que hiciste. Es más, creo que va para los cinco mejores del año. No, mentira. Es como trabajar en una vícola por la duda, ¿viste? Y mirá que ando por venado dando vueltas también. Ah, bueno. Cuando andrés, ¿terminás reparto hasta ahora más o menos algún día? No, no. Termino la tardillita. Tres de la tarde. Ajá. ¿Y en qué vícola estás? Vamos a hacerla completa. Ya que estamos. Me paso a hacer un poquito de propaganda. A vícola, merci a él. Bueno. Ah, ya. Decirle que vamos a estar pasando la semana. Casi todos los días. Casi todos los días a una cuadra de mi casa. Y de Videl. Y sí. Sí, sí. Ahora sí. Andás bastante fuerte con la camioneta. No, mentira. No, mentira. Yo no manejo. Y se lavo la mano. Acá no. Es más, van siempre a un mayorista muy grande que está aquí, que también es auspiciante del programa. Ahí a calle Caseros. Ah, en Chacardi. Claro, sí. Y ahí yo voy. Bueno, él vive a la vuelta. Yo vivo a la vuelta, así que. O sea que si no te llega el regalo, se lo va a reclamar. Pasás por mi casa, te llevas el regalo y te llevas la factura. Bueno, esa te la va a cobrar. El regalo. ¿La factura para pagar o la factura para comer? No, la factura para comer. No, si querés para pagar, tengo un par, no hay problema. Metite el dedo en la llaga. No hay problema, no hay problema. Metite el dedo en la llaga. No, no, tiene panadería el señor. Así que pasá nomás. Cuando quiera. Así que los esperamos. La docena de bizcochos y el kilo de factura. No, no, al revés. Al revés, al revés, al revés. Van a estar ahí. Vos prepará la carretilla para llevar los... La factura. La factura para pagar. Los billetes, los billetes. Bueno, Celso, la verdad que bueno, felicitaciones y bueno, a seguir en este camino para el otro objetivo que queda todavía. Así es. Bueno, dejame mandarle un saludo a la familia que voy a estar viendo, a mi novia y bueno, agradecerle a ustedes por, por este espacio que me dieron, por el reconocimiento del gol y mandarle un saludo grande ahí a mis abuelos y a mis hermanos. Y cuando seas papá, avísanos. No, mentira. No me quemé. Te presento, te presento un amigo. Te presento un amigo, Luis Cristovici, Celso Zacarías. Gracias, Celso. Gracias, Celso. Un abrazo. Gracias por la buena vaca. Felicitaciones por el gol, amigo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Así estaba Celso Zacarías, el autor del gol de la fecha. Nosotros ya estamos en horario de despedirnos, pero actualizamos. ¿Me haces algo más? Sí. Venezuela 3, Chile 0 a los 79. De Machis metió el tercero para Venezuela. Muy bien. Con goles de Soteldo, Rondón y Machis, está ganando Venezuela por 3 tantos contra 0 y se está metiendo en el Mundial. Y sí, está a la altura de... De Brasil. De Brasil. Nada más y nada menos. Nos vamos, nos despedimos. Ya se viene fuera de agenda con la conducción de nuestro compañero, el doctor Abel Pistrito. Nosotros nos vamos a reencontrar con la ruta del fútbol mañana a partir de la hora 18. Así que ustedes muy amables. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Y Jero, nos encontramos mañana. Nos encontramos mañana, si Dios quiere. Adiós. Hasta mañana. Perdón, 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 antes de casi me olvido, me van a matar. Ah, no, no se puede olvidar de eso. Un beso grande a mis dos angelitos, a Juli y Pili, que son mis nietas que cumplen los años hoy. Nueve añitos, las quiero mucho. Un beso. Ahí está, ahora sí. Gracias, Eli, perdón que te corté así. Marche un babero para el abuelo y nosotras... No, a mí, ¿qué? No, vamos. Chau, hasta mañana. Una producción de Multimedio GS. La producción de Multimedio GS.